Bueno, aquí estamos desde CACU 94.5, es la señal matriz, 94.5, esta emisora la da cobertura al Gran Santo Domingo, las regiones sur y este del país, y gran parte, bueno, por lo menos en Vega, hasta la Vega, Heavy, y en todo el mundo, CACU94.net, y entonces ya en el Cibao, desde que cruzamos el peaje de Villaltagracia, usted conecta con Matrix, 104.7, la casa también, de Francisco Vázquez, mi amigo que está ahí en muy diferentes radios, al mediodía, saludo para Francisco, que ya decidió asumir la consola, y me dijo, wow, ese consejo que me diste de la consola, fue increíble, yo les recomiendo a Francisco que le dé seguimiento a las entrevistas que está realizando Molusco, a las personalidades de la radio, Molusco la está, la está, si se quiere, acumulando, para que se queden para la historia, documentando, sería el término, y entonces, oye el planteamiento que él tiene del poder, que significa abrir un micrófono real time, real time, porque una cosa de tú tener, y dices, ah, que yo tengo una página, yo tengo un canal de YouTube, yo tengo un podcast, no, 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 hacer radio en vivo. La radio, no sabe lo que se siente estar en el aire, prender ese micrófono, real time, hablarle a la gente, eso es un talento que yo considero que es un talento distinto, y que no todo el mundo tiene ese talento, a niveles de que lo puedas hacer, como este pana lo ha hecho durante tantos años. Pregunto, pregunto, una vez Tommy, no sé si fue en el personaje de la Berni, que el de Tommy es peor que el de la Berni. Ajá, es verdad. No, porque la gente está preparado para el de la Berni, pero entonces, en el de Tommy, tú no sabes que es lo que viene, fácilmente que es más ácido. ¿Tú sabías? Porque la Berni es comedia. Es comedia. Va a decir las cosas siempre en el ritmo de la comedia, pero yo no, yo no. La Berni te secretaría alguna cosa a ti, a ti, a Tommy, y te dice, mira, sí, sí. Él no sabe de qué hacer. ¿Tú sabes que yo soy psicótico? Sí. Ya la oigo a la Berni. Ajá. ¿Y qué te dice, por ejemplo? Pájaro del diablo, di esto. Ajá. Y me dice, pájaro. No duerme por eso. No te quiero otro sexual. Oye, para que tú veas. Lo que pasa es que ese personaje la carga mucho. Mira, en mi segmento. Sí, la carga. Tú sabes que a propósito de eso, de la Berni, una vez yo estaba, me parece, yo fui a una farmacia a comprar un producto, pero el producto era un producto como de unos cólicos, ¿no? Bueno, se lo dijeron al personaje de la Berni, y dice, la Berni, pegadísimo, los dueños del circo. ¡Roberto Sánchez, hay diarrea! Digo, yo, pero Dios mío, Padre Sánchez. Yo no me acuerdo, Robert. Yo no me acuerdo de él, Sánchez News. Lo mandaron de Nueva York, y me imagina. Digo, ¿cuál que estaba en una farmacia, bro? ¿Verdad? Estaba comprando una vaina. Yo no era real. Me metí en la chanta y después ya tú sabes. Fui a buscar algo para calmar eso. Yo no me acuerdo. Ay, coño. Venga, entonces recuerdo que creo que fue Tommy que dijo aquí que eso no es verdad, que la belleza es relativa, que eso es mentira. No, es que es feo y es feo. Está feo y ya. Está muy gracia. Ese señor tiene... No, Robert. Está muy gracia. La verdad, Robert. Se inventan muchas excusas y muchas formas y muchos términos como para quedar bien. No es verdad. Hay gente linda y hay gente fea. Sencillamente. ¿Y tú en cuál cae? En el de los feos. Ah, bueno. ¿Y cuál cae? Yo no, mi amor. Es una mujer bella. Es una mujer bella. Es el problema que los feos nos creemos bonitos. Ese es el problema. En mi segmento, yo quiero hablar de los... Ah, ¿estos segmentos? No. No, 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 porque no es así tampoco. Ya, el programa se está acabando, no es así tampoco. Sabrina, llámame. Sería otro día, tú sabes, porque está bien. Llámame, Sabrina. Es el segmento más improvisado, pero espera, vi, tengo un bloque ya cuadra. Oye, ¿y qué más improvisado? Bueno, una cosa. Entonces, tú decías que no, que no, que no. No. Es que es feo, es feo y ya sé. Es que es feo, es feo y ya. Usted es feo, mi hermano. Usted puede estar muy arregladito, muy empelucado, muy maquillado, pero usted es feo. Y usted es aceptable y ya está. La belleza es relativa. Ahora viene José Ángel. Chequea, chequea. Paño con pata. La belleza es relativa. No, 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 es que es relativa para quien lo quiera ver de esa forma. Lo que pasa es que la verdad duele. Como dominicanos, tú le dices feo a un nacional dominicano y se ofende, pero tuvo un extranjero decirle feo al mismo dominicano y como que se lo aplauden y se lo disfrazan, diciéndole feo en todas las palabras. Y entonces, lamentablemente, vivimos en un país de gente fea que tenemos ciertos rasgos, algunos que son más distintivos de otros, otros no, y eso le molesta. Señora, pero los gustos, los colores. Para la mamá de cada uno de nosotros somos los más bellos. Para los gustos, los colores. Para la mamá nuestra, para la lechuza, ¿sus hijos son hermosos? No, no te creas, no hay madre que sabe. Y mira que son como, no, porque soy de los hijos de la lechuza. Y son hermosos para ella. Lo que es. Como topo. Pero por ejemplo. ¿A ti te gusta topo? A ti te gusta topo. ¿A poco tú siempre lo mencionas? Por ejemplo, los humoristas suelen, los humoristas, como curarse con su condición física. O sea, si son bonitos, bonitos. Y si no son bonitos, la mayoría, esos tigres se curan con eso. Y le queda de otra. Le sacan provecho. ¿Hay humoristas que se creen bonitos de aquí del país? Es que no hay. Sí. No hay bonitos. El pío, el pío de arriba, el pío. Pero el pío no es bonito. Dice que él es lindo. Porque el pío no es bonito. No, pío es un relajo. El pío no es bonito. Tiene su público. Bonito es el día. ¿Cuál es el día? El día se huye. Se huye. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿En ese programa? Ajá. ¿El de la barbita? No es control masa, el otro. Ajá. No es Stalin. No es Stalin. No es Stalin. No es Stalin. Esta gente vienen a las 4 de la tarde. Y se sientan ahí arriba. Y es a velar esos muchachos. No, que el señor dueño de este programa se llama Melvin de León Dijo. Lleguen media hora antes. Y eso hacemos José Ángel y yo. No, pero humoristas como tal, humoristas como tal, no son de qué bonitos. No son bonitos porque una carita que tuve más o menos y para algunos no es bonito, Juan Carlos Pichardo. Pero una cara agradable. Ajá. Hay un galán. Una cara agradable. Carlos Sánchez. Carlos Santos y Mario Echabeli. No, no, eso es otro. Sánchez, Sánchez. Otro que te puedo decir es que es humorista. ¿Por qué como que la mayoría de gente cuando se menciona que son bonitos son blanquitos en este país? Porque esa es la belleza dominicana. Esa es la belleza dominicana. Aquí te ven con el pelo bueno. Sí, es verdad. Te ven con el pelo bueno. Ya mencionó el pelo blanco. Te ven con el pelo bueno, con la textura clara, un ojo de color y ya eres bonito. No, hay negros que se ven bien. Sí, pero escúchame. Lamentablemente el complejo de Guacanagarix, aquí te ven con el pelo bueno, el ácido, muertecito, y dices, ay, qué bella. Ahorita una mafia. No, yo estoy impresionante. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya metido así en nuestras neuronas, en nuestra cabeza, que el negro, ser negro es feo, que es un error. Pero eso es que se lo ha vendido. No es verdad. Se le ha vendido. Señores, lo que pasa es... Hay un video, perdón, Yelida, discúchame que te pise. Hay un video que yo vi que fue de una madre que no quería, la niña no quería ir a la escuela porque tenía el pelo como afro y le decían que era fea. Y la mamá le explicaba de que ella no era fea, que era lo más hermoso. Creo que fuiste tú que lo subiste. Ese video a mí me impactó bastante y me encantó el mensaje y trasfondo que dejaba. Porque aquí tenemos que tener mucho cuidado con eso porque no saben quiénes se están escuchando y qué palabras le hieren y le crean trauma a esos niños. Lo bueno es que siempre habrá alguien al que tú le pareces bonito. Se confunden, no es bonito nada, sino que eres agradable y le atraes. Uno se encuentra bonito lo que es difícil de tener. Por ejemplo, en Europa casi no hay gente negra. Cuando una negra llega a Europa, como es algo raro que no tienen ellos ahí, es una sensación. Porque están rodeados de blancas todo el tiempo. Es igual en la República Dominicana, donde su mayoría es de raza negra. Cuando ven unas rubias que son escasas, dicen ¡guau! Porque no tenemos mucho de eso. No tenemos mucho de eso. Usaste un término que sea raro. Para ellos es raro. Raro porque no tienen mucho. No, 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 espérate, señor mayor. Que se muere pañal. Senil. Cuando digo raro. Cuando yo te digo de raro, es porque no abunda. Es tipo raro. Es porque no abunda. Este señor me tiene harta. Vamos a escuchar a Yelida. Yelida, aterriza. Yelida, aterriza. Yelida, aterriza. Es lo mismo, son sinónimos, son palabras sinónimas. Raro es raro. Entonces, cuando tú tienes algo que lo ves siempre, quizás no te llama la atención, pero cuando ves algo diferente, ojos azules, tú te impresionas porque tú no lo ves todos los días y tú te lo encuentras bellísimo. Al igual que una morena en Europa, cuando una morena vaya a esos países, se quedan impresionados. Pero tú no aterrizas y eso es europeo y dice, déjame ver qué se siente, cógeme una fea. Dios mío. Ay, este señor yo no puedo ser yo. ¡Ya! Este señor Mareno. Mira, en estos días, salió un listado de los hombres más bellos del mundo, donde hay deportistas, hay diferentes carreras que manejan esos hombres, y yo no me lo encontro ni que, wow, lo más bello. Pero hay algunos cánones. En los cánones que aparecen, bueno, depende, depende para donde tú lo tires, se lo tira para Asia, lo tira para, para, para. ¿Cómo se llama el de la trenza de Open Mind? Miguel. Tiene su público. Este señor yo he enamorado de él. Es más feo que esta mesa. Ay, Dios. Miguel. Es que es gracioso. Y no significa que sea, ni mala persona. A mí no me gusta, porque a mí la gente de ese color, eso no me gusta. ¿Cuáles son los que dan más risa? ¿Los que dan más risa? ¿Cuáles son los que dan más risa de ahí de Open Mind? Bueno. El flaco. Pío. Pío. Para ti. Para mí. Ok, para ti. Pero, pero, yo no he visto a Pío en escena, de verlo yo ahí en vivo. Ajá. Ahora, yo he visto a Starling y he visto a Elía. También la risa. Y desde que yo lo veo subir el escenario, me explotó la risa. Yo he visto a Pío. Hay una cosa. Tú, por ejemplo, tú ves al señor Kukin Victoria en persona, fuera de un show, y te causa gracia, te causa risa. Desde que lo ves. Desde que lo ves. Entonces, me pasa eso con Pío, pero tengo que reconocer que Ramírez y Cerulles, fuimos a un show de ellos, y este y yo, morimos. Nosotros salimos locas. Por la risa. Por la rara, enamorada. No, por los conceptos y cómo la que... También enamorada, claro. Pero, pero, o sea, hay quienes no te causan ni eso. Son buenos todos. Son buenos. Retomando el mismo, el inicio del bloque, la joven que es esposa, mujer de Rochi, que tiene un hijo con Rochi, ella estuvo conversando con, con Judas Pereira, y ahí aprovechó para, para ella decir, como que en un momento, que ella no es bonita, dijo ella, que ella no es bonita. No, 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 no que yo no es bonita, sino que la imagen que se hizo viral, como una semana santa, en un motor con ella detrás de Rochi, ella dijo, pero y qué efecto fue que le pusieron esa foto, porque yo no soy tan fea. Pero que está tan fea ahí como la foto del motor, ¿eh? Tú la viste bien, la dos cosas, la dos imágenes. La dos cosas, caro. La busqué huyendo. Déjame, déjame. Esa, Tolentino con peluca. ¿En qué categoría entra ella? ¿De cuál? De así los cánones. No, ya es fea y ya. Ey, 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 retira eso. Ey, retira eso. Yo no puedo decir. Es todo fenómeno, deberían de arder, a todo fenómeno. A arder en el infierno y quemarse. Esa jovencita le dio una entrevista a Judas Pereira, digo a Jessica. Es como loca esa muchacha. ¿Por qué usted odia tanto a Jessica? Yo no entiendo porque tú le dices, Judas, no entiendo. Déjame terminar. Y déjame decirte que la gente terminó amando a esa niña por la forma de ella expresarse. ¿Verdad, Tommy? Por la forma de manejarse. Inclusive, hubo muchas personas, muchos comentarios que decían, mire, la juzgamos mal porque es una muchacha humilde que quiere echar para adelante. Es una gran persona y una gran mujer. Y ustedes nada más se enfocan en que es más fea que hay 10 años. Pero usted es una gran mujer, tiene un lindo corazón, pero sí que es un anafé. Dime. Ey, ey. Un anafé con corazón. Ey, Yelida, no permita eso. El problema radica, la belleza y el problema de ella radica en la cantidad de dinero que tú posees para poder truquearte. Porque cuando nos levantamos al final del día, cuando llega el día, te levantas y tú te miras al espejo y dices, ay, qué fuerte soy yo. Y tú eres bonita, tú eres bello, pero cuando tú te ves de verdad de esparatado, te ves y tú eres el bonito, con el dinero agarras, te pones una camisa, te pones un vestido, te alaceas el pelo o lo que sea y dices, wow, cambió. Solo es dinero. Cualquiera que lo oye a ellos. Pero es la verdad. Y no los creen que son bonitos, de verdad. No, es que no somos bonitos. Es que yo no me creo. No somos bonitos, Yelida. Esa muchacha, para los gustos de los colores, Rochi. Yo veo que el otro día hay gente como al gusto, es verdad. Pero lamentablemente, en nuestro país, decir a veces la verdad, duele. Vamos a escuchar. Ahora, si es la mujer de Rochi, ¿qué tú esperabas? Una negra negra bonita. ¿Y qué tiene Rochi? ¿Qué tiene Rochi que está soltero? ¿Verdad? ¿Cómo fue que tú dijiste? Pero se queda como la babá de Baratá. Una negra bonita como esta, porque tan negra como ella. Pero ¿qué pasa? Le dije negra, le digo, como yo. Pero José, no lo muestro negro, por favor. Porque yo la más bella. Pero ella está defendiendo, que yo le digo fea, pero ella se ofendió porque el otro dijo que... ¿Viste? La revuente. Pero es todo en contra tuya. Es insoportable estos dos pájaros, trabajar con ellos. ¿Tú no te lo imaginas? Gay, como tú le quieras llamar. A mí ni me pagamos. Como tú le quieras llamar. A mí me importa. A ver qué pagame el doble para soportar todos los trabajadores. Vamos a escuchar lo que ella le dijo a Jessica Pereira. Vamos a escuchar. ¿Fue tu primer amor, Roche? Roche. ¿Pero es? Claro. Me enviaron una foto aquí, mírenla ahí la foto. Y cuando tú vienes a ver, vuelve con ella. Y ahora tú crees, porque es madre que yo ya que bonita. Tiene uno más chiquito, imagino, ¿verdad? A ver, Robert. Sí, porque ella estuvo embarazada hace poco. Pero ya sé por qué él se enamoró de ella. ¿Por qué? Una muchacha muy sencilla. Una muchacha muy sencilla. Es más, Jelida lo dijo. El país amó a esa muchacha a partir de esa noche. Pero ella la odió. Pero ella la odió. Porque yo la compare con Jelida, que las dos son negras, son morenas, son del mismo prototipo. Dios, respétame. Es la forma en la que tú te hiciste. Es que tú lo dices, porque tú lo dices de manera peyorativa. Yo no lo dije peyorativa, yo lo dije a la realidad. Claro, tu entonación fue así. Es verdad. Y así la gente lo asimila. Inclusive, alzas la voz. La inflexión que le dio. Claro que sí. El matiz. Ella es morena, ella es negra. ¿Y le duele que le digan negra? Para nada. Claro que sí. Para nada. Tú te quedes rubio, que nomás te lleve poniendo maquillaje. Tantas flores, tantos argumentos de Robert Delta, de ti mío, para que al final siga siendo fe a la pobre muchacha. ¡Hey! ¡Robert! ¡Dame lo mío! Según me informan, el pasado semana, o este fin de semana, hubo un escenario ideal para que Sandra Berro Cali y Carlitos hoy hagan las paces. Hicieron las paces luego de muchos años. Se abrazaron, hicieron las paces. Y me pareció bonito. Pero Sandra lo arratró. ¿Cuándo? ¡Ay! Sandra lo arratró. A mí me dio hasta pena, Carlitos. Pero yo me quise abrazar. Ella le dijo de todo. Le dijo, mira, si tú tienes algún problema con Crazy, ve a la fiscalía y procede. Porque ¿cuándo tú has vuelto a pegar un tema? Yo le decía, Carlitos, yo me hubiese ido de ahí. Ella lo ubicó en tiempo y espacio. Sí, le dijo de todo, de todo. O sea, Sandra está demasiado lúcida. Sí, para que tú sepas. Los tonos grises que podía ella tener. Ajá. Lo ha soltado todo. Carlitos se quedó así, mira. No, pero que... Ella se lo soltó ahí. Ahora, debe ser fuerte tener detrás una gente así hostigándote como Carlitos, que no es nada, ni bonito, ni famosa, ni se pegó, ni nada. Debe ser fuerte también. Pobre Crazy. Cargada con esa cruz. Dios. Sí, él no ha vuelto a pegar un tema. Pero ¿hubo reconciliación o no, José Ángel? Es que yo no creo en esas reconciliaciones. Porque lamentablemente la situación allí no fue bonita. Lo que ellos vivieron, y Sandra lo sabe, que hasta enemiga de Cati Ortiz y todos estaban dos bandos. El de Cati Ortiz de la Paja, y Carlitos, y José. Mi amiga Cati. Y Sandra. Estaban separadas. Tú has visto, José Ángel. Porque se dijeron muchas cosas muy feas, que quizás el medio o ese entorno manecó. Por eso cada quien cogió su rumbo, cada quien cogió su lugar, y el tiempo le ha dado la razón a quien ustedes han visto. José Ángel, José Ángel, Yelida y Roberto, ustedes han visto que a veces hay en la familia de uno, uno de esos, un primo o lo que sea, que entiende que tú debes de ayudarlo, porque él está mal y tú estás bien, tú como que tienes que ayudarlo y como que es obligado. Y cuando tú no lo haces, se ofenden contigo y hablan mal de ti. Es lo mismo que está pasando con todos los muchachos. O sea, Carlitos entiende que el otro, Crazy, tiene que hacerlo obligado. Sí o sí. Volverlo a pegar. Eso no es así. Eso no es así. Ni Crazy está en obligación, y tampoco yo creo que el país esté esperando. Pero ojalá, ojalá que Carlitos se meta en un estudio, grabe un buen tema, y logre su pegada tan anhelada como lo tuvo en su momento con el dúo de los Tequetequen. Porque algún talento tiene que tener él. Pero es que Crazy. Funcionó con Crazy. Ahora bien, Carlitos, escucha algo. Hay cosas que en dúo funcionan, solo no funcionan. Exacto. Porque mira, Crazy graba una porquería, y se pega. Una tras otra. Y se pega. Él no ha vuelto a pegar nada. Lo que significa que ahí el talento era este muchacho, y el de carisma era el Crazy. Y tú me excusas. Y tú me excusas el Crazy, y sueltas el loco en banda. Ignóralo. El loco no, loco no. No, pero tampoco lo descalifiquen, porque ya con todo. Porque si yo ando detrás de un hombre, para que me haga el favor, yo soy un loco. Pero es que son hermanos. No son hermanos. La vida, la vida los hermanos. Yo lo que sé es que Sandra suba pie al piso con Sin Feli. Yo me hubiese ido. De verdad, yo me hubiese parado. Mochino y Nacho son hermanos. Yo hubiese ido. No son hermanos. Tampoco Crazy es este. ¿Y qué Sandra busca mediando en eso? No, lo que pasa es que él fue invitado al programa que ella trabaja. Ay, muy bueno ese programa. No, porque ella puso su posición bien clara. Independientemente de que ella fuese la esposa de Crazy, ella iba a hacer su trabajo profesional. Y como profesional. Y que perdió el tema. Barrió el monumento, Santiago. El pobre muchacho que quedó así. Y Wilson es peor. Yo la apoyo, la gallina y hasta la pato. Bien. Pero no debió Wilson decirle, Sandra, por favor, no esté en el set. Wilson es el que dice de todo de ti. Ay, sí. Anchovita dice de todo de ti. Pero nunca vas a decir que yo hago cosas ilegales. Y tú me excusas. Y tú me excusas. Es una falta de respeto decirle que sal porque viene fulano. Ah, ok. Porque ella es un talento que esté en ese espacio. Ah, es verdad también. Si no, lo invitan un día que ella no esté. Si es de molesta. Lo curioso es. Porque él sabe que ella trabaja ahí y aceptó la invitación. Lo curioso es que Sandra se fue de este programa por esa razón. Porque no le gustaba hablar cosas que ella entendió. Y ella se olvidó de eso. Ya, ya, ya. Ella ya maduró. ¿Qué tiempo lo durará Sandra eso? Venga para acá. Dice que se olvidó de eso. Venga para acá, para este programa. ¿Tiene un contrato millonario allá en Santiago? ¿Quién? ¿Con qué dinero? Ah, mira, hoy me enviaron un cortecito de que Wilson dijo, le dijo a Fogón, a Fogón, la amiga tuya, reveló cuánto le paga a Sandra. Que supuestamente es como la que más gana ahí. Y supuestamente, él le dijo, creo que para el escándalo, para la opción, que él le paga a Sandra, vía contrato, mil dólares mensuales. Ese es un suerte de lujo. En ese programa. Bueno, ella va y graba una hora. ¿Qué le paga mil dólares? Bueno, por lo menos no puede. Pero aquí el menos gana 60. Bueno, yo creo que mil dólares como que, bueno, no sé. Como que no es cual. Digo, pasa, no está en su casa haciendo nada. Mejor que esté ahí, ya, bien. Pero venga para Capital, Sandra, venga para acá. Pensé que le pagaba a mamá. Yo lo que sé es que él está diciendo esto de ti, no sé por qué. Pero es que a mí no me importa. Entonces tú tienes que dar un ejemplo y decirle de esto a Choyita. Porque él no puede estar te cogiendo el tubo de la boca. Pero qué de esto, qué de esto. Yo quiero que él diga esas cosas hasta mencionar a mi mamá, pero frente a mí. Y que él no va a tener contemplación con la gente de este programa. O sea, que lo digas frente a mí. A mí no me importa lo que le hable. Y él le diga, escucha, escucha, escucha. Que lo digas frente a mí, que mencione a mi mamá frente a mí para que ella vea como dos pájaros se despelucan. No, no creo que llegue a tanto de mencionar a las madres. Es que es muy lindo lo que pasó. Es muy lindo sentarte. No, él dice que él no va a tener consideración con este programa. Sentarte aquí a un micrófono, hablar y hablar, blablabla. No, ese hombre, acaba de frente, pajarita. Acaba de frente. ¿No se atreve? No se atreve. Pero ¿y cuáles serían las cosas que puede decir de aquí? En serio. ¿Qué fue lo que retonó todo esto? Que estábamos hablando de un tema migratorio muy importante para él. Nosotros no respetamos ese código. ¿Nosotros quiénes? Los que trabajan aquí. Ya, lo intenté de... Ah, no, ¿por qué no? Yo creo que es por él estar de sonidista publicando una foto de una mujer y que se casó sabiendo que todo el mundo sabe su condición sexual. Entonces, eso va a crear morbo y la gente va a hablar. Entonces, salió a relucir que se casó con la hermana del marido. Y entonces, ¿qué tú querías? Esto me excusa. ¿Qué tú querías que se dijera? Señora. Ah, a mí el favor. Pero yo te voy a decir algo a ti. Tineo. Mira, yo ni recuerdo... Que no es sué, por cierto, ¿eh? No es sué, es tineo. Ah, Wilson tineo. Que a propósito, Wilson, y cualquier persona de medio que se sienta aludida, yo ni recordaba eso. Yo ni recuerdo de qué hemos hablado hoy. Uno habla que esto es un insumo diario que uno habla de una cosa y después, no sé. Entonces, él está muy ofendido. Lo que pasa es que no de odio puede proceder. Pues quizá va a proceder. Puede proceder. Tienes que ponerte desde afuera, Robert Sánchez. Cuando una gente de afuera se menciona en este programa, eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Y aprovecha y siguen con el sonido. Para uno es normal. No, está lleno de odio. Pues son aquí y son contenidos. Pero para ellos esto es grandioso. ¿Por qué ya la idea hiciste mencionándolo? Porque él me llamó, él me dijo de todo y puso a Ingrid a decir que 300 dólares lleno de odio. A ella la acabó bastante feo pero ella es una cobarde. Ella quiere que sea uno de los hechos que se eche ese pieto encima. Que yo soy una cobarde pero en tu heart es decir la anchoita, anchoita. La anchoita, gran cosa. Dile la verdad que tú sabes de las cosas ilegales. Díselo ahí, díselo ahí. ¡Ese perra! Dilo ahí. Dilo ahí. ¿Pero cuál es cosa ilegal? ¿Cosa ilegal? No lo va a decir nunca porque yo soy cobarde. Pero una cosa. Por lo regular ¿Quién pone aquí los temas al aire? Soy yo. ¿Quién fue que trajo el nombre de ese muchacho aquí, mamá? ¿Con qué intención? Porque me llamo... Esa. Me llamo dañar. Nosotros peleemos por ella. De dañar. ¿Por qué? ¿Me tiene que entender? Yo introduco... Tomy, Tomy. Yo introduco los temas. Ella lo introdujo. Si no se habló de esa señora. Antes ella lo mencionó. Dañar. Pero yo lo mencioné una cosita así. Mira cómo están. Tienen un monólogo de anchoita. Tú tienes un negocio con Wilson. Tú. De view. De view. Y ella es pleada de... Porque ella iba a Santiago. Sí, no, pero ya. Hablando en serio. Hablando en serio. ¿Y cómo fue que introdujo ese nombre? Hablando en serio. Porque... Que me llamó en vez de una pelea lengua. La cuota de hoy se va a pagar sin... O sea, su segmento fue este ahora. No, no, no. Él me llamó desafiante y a mí no me importa. Es que se joda. Todo me dijo a mí en mi oído. Desafiante. ¿Te acuerdas cuando nos llamó Santiago? Ajá. Que ella estaba con eso. Es un ridículo. Y que me paró. Pero ahora es en serio. ¿Se acabó el primer que se va a beber junta? No, no. Ahora es en serio. ¿Ese día? Oye, ahora es en serio. Claro, con la rubia de toque. Robert, ven, ven. Estamos en tiempo de chicos. Sandy, hace rato se me venció el tiempo al aire. ¿Cuándo se ve? Mira, Jelida. ¿Tú estás así, Robert? Él está molesto. No, 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 no. Ajá. No. Es así. Él está molesto porque él entiende que aquí se vio dos. ¿Por qué proceda? Señora, se acabó el programa. Cuando esa señora hable de mí ni me lo digan que no me importa. Cuando él lo haga Jelida, ya bájale a eso. Ya bájale a esa mención. Cuando lo haga de la capital. Un mensaje a esta. ¿De parte de quién? Sí, tuya que dejes mencionar menos el nombre de su interés. No, que cuando tú hagas esas negociaciones danos parte también mejor de dinero. No, él te incómodo, de verdad. Porque mencionar a ese señor no aporta en nada ni vio ni nada en este programa. Que va a proceder legalmente. ¿De verdad? Ay, que bueno, es que él va a... Digo, él no tiene con qué, pero él... ¿Qué da preso? ¡Chico Sandy! ¡Coña! ¡Chico Sandy! Se frizó la computadora. ¡Qué bueno! ¡Me gusta! ¡Chico también! Entretenimiento y mucha información Sin filtro Sin filtro Radio Show Dios mío